Bueno, pues buenas noches, buenas noches a todos, le damos la bienvenida a nuestra querida embajadora Sara Valdés Bolaño, que es nuestra representante diplomática en Vietnam, que es un territorio en muchos sentidos un poco inescrutable para una mentalidad tan occidental y tan pro-africana, podría decir, como es la de una cierta cultura mexicana que no deja de orientarnos. La idea que tenemos de esa república, del sudeste asiático, está muy, creo, contaminada por el recuerdo, por lo menos en mí, de los conflictos bélicos que tuvieron lugar en los años 50 y en los años 60, protagonizados por la ocupación de Francia, y después, de una manera más cruda, mucho más dramática, por la parte americana. Yo llamo aquí la atención sobre que Vietnam para México fue, en algunos años, desde la perspectiva estrictamente del México migrante, la experiencia de nuestros paisanos enrolados en el U.S. Army, luchando por la bandera de las barras y las estrellas en Vietnam, casi como ocurrió en Irak, cuando también nuestros migrantes o nuestras comunidades de descendientes mexicanos se incorporaron al ejército americano en la guerra de Irak. Es una forma de vinculación que, desde luego, no nos pone muy contentos. Ahora vamos a hablar con la embajadora Sara Valdés de la cultura, que es un terreno de la cultura que nos liga o puede ligarnos con esta república del sudeste asiático. Y Sara tiene una gran experiencia en este territorio. Después de su formación académica, que corrió fundamentalmente en París, que se dio en una de las grandes escuelas de París, que es la sexta sección, la famosa Ecole de Altos Estudios. Sara ahí, después de la UNAM, realizó sus estudios de licenciatura, siempre orientada en la filosofía y en la historia social en Sorbonne. De esta manera, nuestra embajadora tiene un recorrido intelectual muy importante en uno de los espacios académicos internacionales más prestigiados. La embajadora se incorporó al Servicio Estudio Mexicano en el 91. Estuviste, Sara, entre otros espacios, en el área de asuntos culturales de la Cancillería. Estuviste en la cooperación cultural vinculada con África y Medio Oriente. Estuviste como agregada cultural en Bélgica, lo cual te vinculó, bueno, por las tareas vinculadas con la Unión Europea. Estuviste en Irlanda y estuviste, al final, antes de esta responsabilidad tan importante como la de ser embajadora en un país tan importante, en Irlanda como jefa de la Cancillería. Primero, bueno, después de darte la más cálida y amistosa bienvenida, te quiero preguntar, ¿cuál era tu, si eso se puede traer a corazón, cuál era tu percepción de México en tus años franceses? ¿De qué manera codificabas la realidad? Hay muchas experiencias y testimonios de los miles de estudiantes que han pasado por Europa y especialmente por Francia, en donde el impacto del contacto con esa cultura está en función directa de lo que nos representaba antes de ir a Francia, en el mundo norteamericano. Yo recuerdo que cuando empecé a leer, como estudiante, las noticias en Francia, los noticieros, la prensa escrita, Le Monde, Liberación, nos parecía una realidad diferente a la que se nos presentaba cuando consultábamos lo mismo, las noticieros americanos y la prensa norteamericana. ¿Qué tenía o qué tiene la experiencia europea en ese sentido? ¿Cómo se te presentó a ti? Gracias. Un gusto estar contigo, doctor Márquez, en esta conversación. Muchas gracias. Es muy interesante porque con el pasar de los años y a la distancia, uno pierde la sensación en términos de sensibilidad pura de lo que era ser joven, ser mexicano o mexicana, por supuesto, ser joven y estar en un país que yo no conocía. Yo no tengo una formación escolar francesa, no estudié en liceos franceses y cuando llegué a Francia tenía bases de francés muy, muy elementales y tuve que construir todo ya en la experiencia en el terreno. Y es sin duda, ver el país, ver México a la distancia es sumamente, es una sensación fuerte, es una experiencia fuerte, dura, triste. Estás lejos de tu familia, estás lejos de tus amigos, estás lejos de una forma de codificar tu comportamiento y tu interacción con los demás y el país se te hace muy remoto. Además, Enrique, en esa época no había internet, no había nada. Nos comunicábamos por carta porque las llamadas telefónicas también eran sumamente costosas para un estudiante. Entonces, todas las noticias y toda la realidad te llega con semanas de retraso. Yo me acuerdo que nos reuníamos, los estudiantes, nos reuníamos en la Casa de México, en la Ciudad Universitaria en París, íbamos a la biblioteca a leer los periódicos que llegaban y llegaban en paquetes de una semana de periódicos, pero eran periódicos de tres semanas antes. Entonces, toda la relación tiempo-espacio era muy fuerte. Y cuando tú estabas leyendo las noticias de México, en realidad estabas leyendo lo que había pasado tres semanas antes. Y eso te... Pero lo percibes como algo inmediato, como algo que está sucediendo en el momento. Por supuesto, los grandes acontecimientos y los acontecimientos importantes, te enterabas o te enterabas porque alguien de verdad te llamaba o te avisaba o te pasaba la voz o te llamaban de México o bien simplemente porque aparecía en las noticias en Francia. México no aparecía mucho en los noticieros franceses en ese momento. Entonces, adquieres otra dimensión y otro relacionamiento con México a partir de la distancia y a partir de definirte tú como mexicano, en mi caso yo como mexicana, respecto al mundo que te rodea. Y una de las cosas interesantes es que precisamente, bueno, hablabas de mi formación en la Escuela de Altos Estudios y una de las cosas... A mí siempre me ha interesado la historia, me había interesado la historia y me metí de lleno a conocer lo que se estaba haciendo en términos de pensamiento historiográfico en esos momentos. Para mí era una novedad absoluta. Eso yo no lo había visto en México ni a nivel de estudios de bachillerato ni en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales donde empecé mis estudios en la UNAM. Y entonces, todo el contacto con la nueva historia, con la historia que nos enseñó a hacer Brodel y con nuevas corrientes de cómo concebir la historia, me suscitó un interés renovado por mi país para tratar de aplicar estas corrientes, estas maneras de pensar la historia, finalmente. La historia es la misma, pero esta manera de concebirla y de abordarla, abordar la historia de México con base en eso que se estaba haciendo en ese momento en toda Europa, pero fundamentalmente en Francia era muy fuerte, también en Alemania. Y por eso estuve trabajando mi tesis de estudios para el diploma, el título de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales era precisamente sobre el pensamiento histórico del México en la formación de la modernidad mexicana en el siglo XIX. Y bueno, fue una experiencia muy, muy interesante en este momento. Son memorias, ya pasaron muchos años, pero en fin, ese diría yo que fue mi primer contacto con mi país desde otra perspectiva. O sea, yo estoy a un nivel un poco más superficial. Es muy interesante tu recorrido y tu experiencia. Yo creo que, para entender el mundo de hoy, estarás de acuerdo. La historia es la herramienta, la historia es el instrumento. Esta historia crítica a la que tú aludes, la escuela francesa es muy fuerte en esa parte. Esta historia revisionista que sistemáticamente está actualizando su visión, sus interpretaciones. Y digo historia que no memoria, porque memoria es algo ajeno al mundo de los historiadores, al mundo de las preguntas. La memoria es ya más oficial y más conmemorable. Y la historia, pues, es este taller en el que constantemente se está estudiando el pasado. Yo recuerdo que una de las impresiones superficiales que yo tuve desde Francia fue el descubrimiento de África. Para nosotros, desde el mundo norteamericano y desde el mundo de la Guerra Fría en el que se formó mi generación, África no existía. Bueno, y 40 años después me vengo a dar cuenta de que África, si no sigue en el mismo sitio, África sigue siendo un territorio un poco aparte, un poco desatendido. Tengo la impresión de que es uno de los espacios del futuro. La Cancillería mexicana ha comenzado con los trabajos de la diplomacia cultural, una labor muy intensa, justamente por estar en ese espacio. Tú estuviste como responsable de la cooperación para África y para el Medio Oriente, que son... El Medio Oriente también es una zona en donde la diplomacia cultural tendría que incursionar de una manera más contundente. No obstante que el Medio Oriente presenta realidades como la de los Emiratos, en donde se está demandando una presencia de la cultura mexicana muy fuerte. ¿Qué idioma tiene, en general, por tu experiencia como gestora cultural en distintos espacios en la Cancillería? ¿Qué le falta o qué tiene de más la divulgación de la cultura mexicana en el mundo? Estuviste también en el Instituto de París, estuviste en la Dirección de Culturales en la Cancillería, estuviste en Bélgica como responsable de la divulgación. ¿Cómo se te presenta el tema de la divulgación de la cultura mexicana, del arte y la cultura, en el mundo el día de hoy? ¿En qué estamos? ¿Qué tendríamos que hacer para que esto fuera distinto? Yo creo que lo podemos practicar de acuerdo a tu experiencia. Yo creo que hay que hacer muchísimo. Hay zonas olvidadas. Ha habido, no digo embajadas y consulados de primera y de segunda, pero unos más atendidos que otros. Unos con una gran tradición. Hoy justamente se estará inaugurando la exposición de Olmecas en el Quebran Lee, de Yachirak. Es una de las grandes exposiciones que México puede completar en este momento. Pero, ¿qué idea tienes tú de todo esto, Sara? Enrique, pues es una gran pregunta. Yo creo que es casi existencial para todos aquellos que estamos fortaleciendo la presencia internacional de México con diversos instrumentos, incluyendo el de la diplomacia cultural. Si puedo llegar a conclusiones un poco cortadas con cuchillo y con el riesgo de ser demasiado esquemática y demasiado dura, yo diría que una de las lecciones que yo he aprendido en distintas ascripciones es que la manera de los países y de los pueblos de asumir y de acercarse al fenómeno cultural y especialmente al fenómeno cultural de otro país es sumamente diferente. Nosotros tal vez estamos un poquito mal acostumbrados porque en México la dimensión cultural tiene una importancia y una fuerza avasalladora. Este, un poco como en Francia. Efectivamente, los franceses, ese rasgo lo compartimos con ellos y muy posiblemente por alguna parte de la forma de educación, de la educación positivista que en algún momento se impartió en México. No es el caso, no es el caso en otras latitudes y en otras dimensiones del mundo. Entonces, yo creo que la primera aproximación debe ser aquella de realmente adentrarse al estar en un país o en una región, adentrarse en las costumbres y en los usos culturales y en los usos de consumo de cultura de los países. Y un ejemplo muy claro es el hecho de que hay países, por ejemplo, cinéfilos. Los franceses son los cinéfilos más grandes del mundo, consumen cine de manera bulímica. en cambio, otros pueblos pueden ser más por el teatro, tal vez los británicos o los irlandeses se van más por el teatro en donde ellos tienen una gran fuerza y otros más, en Alemania será la música la que genera, la que de verdad conmueve la sensibilidad local, nacional de las personas. Entonces, yo creo que la primera cosa es adentrarse y tratar de entender o tratar de entender y de utilizar y de aprovechar las formas de consumo cultural del entorno en el que nos encontramos. Esa sería una primera anotación. Y la segunda, donde yo creo que México puede hacer aún más, no es que no lo hayamos hecho, no es que no se haga ahora, pero podríamos adentrarnos más en buscar y aprovechar esquemas que lleven a los creadores a trabajar unos con otros. Eso es algo que la cultura de abajo hacia arriba, si tú quieres. Poder poner en contacto a músicos, a artistas plásticos, a escritores, a través de residencias. Los mejores, los mejores amigos de México son los, en el mundo, son todos aquellos que fueron estudiantes o que trabajaron en México. Los exbecarios del gobierno mexicano o de sus gobiernos o de fundaciones internacionales siguen siendo, siguen siendo nuestros, nuestros mejores aliados para, para, para promover la cultura. Entonces, sí, si pudiéramos lograr profundizar y ampliar y generalizar de una manera regular las residencias artísticas, los intercambios de artistas en todas las disciplinas, en las disciplinas que son, que, que son, que están más ligadas a una técnica, pienso sobre todo en la arquitectura, el, el aprovechar más y, y el, y el, a llegarse más de estos jóvenes que son jóvenes creadores, jóvenes arquitectos o jóvenes escritores y que tienen posibilidades bastante buenas de, de, de llegar a, a, a convertirse en, en, en líderes de opinión si tú quieres. Esta experiencia la, la vimos en África, por ejemplo, un, bueno, cuando, cuando yo estuve en la, en la dirección general para África y Medio Oriente, en realidad, en la dirección, desde la dirección general llevábamos los temas más políticos, pero trabajábamos, por supuesto, muy de la mano con el, con, con, con las áreas culturales y de cooperación de cancillería. Y, uno de los rasgos más interesantes fue en esa época, te hablo de hace ya diez años, un poquito más inclusive, fue, fue una visita que hice a Kenia y en ese momento una, cuatro o cinco miembros del gabinete keniano habían estudiado en el Colegio de México. El ministro de salud de Kenia era un médico que se había formado en México, gracias a una beca del gobierno de México. Esas personas estaban de manera natural, intuitiva, sin ningún esfuerzo, allegadas y encariñadas con México y hacían todo lo posible por renovar estos vínculos y que se fueran renovando en las generaciones siguientes. Entonces, yo diría a muy, muy grandes rasgos estos, estos tres aspectos, es decir, conocer, conocer el terreno y conocer o interpretar el terreno donde estás haciendo tu diplomacia cultural, hacerla desde abajo, es decir, que conectar a los creadores y fortalecer el sistema de becas y de residencias y la movilidad, digamos, estudiantil es una estrategia muy, muy exitosa, pero por supuesto en el largo plazo. bueno, ahorita quisiera preguntarte sobre qué consumen culturalmente los islamitas, pero me puede hacer un comentario sobre lo que acabas de afirmar. uno, el tema del estado cultural mexicano, de la cultura mexicana tan potente, tan fuerte, con una presencia teórica en general en el mundo que es muy aceptada por la gastronomía, por cierto tipo de rasgos culturales que presentamos a propósito de los días de muertos, en fin, creo que esta gran tradición de promoción estatal de la cultura después de la revolución mexicana con Vasconcelos, yo diría que se abre un enorme arco de 70 años o más de Vasconcelos y las cuestiones últimas de nuestro querido amigo Rafael Tobari de Teresa que ya no está con nosotros y en donde se cumple con Rafael se empieza a construir una transición con Rafael por ejemplo la cultura mexicana, la arqueológia cultural mexicana comienza a modernizarse, a actualizarse, con Rafael la cultura mexicana entra en la fase de la digitalización, de la innovación tecnológica, cosa que ahorita estamos haciendo porque la pandemia nos está planteando pero ya Rafael en la última parte de su gestión lo vio así. Antes, digamos, en todo ese transcurso la cultura mexicana en el mundo aparecía bajo la forma de las grandes exposiciones pictóricas, plásticas, de la tradición, digamos, de la promoción de Fernando Gamboa, que es el gran artífice de este proyecto, después la gastronomía y después el cine y recientemente la promoción de la plástica, pero a partir ya de un cierto estereotipo representado en las grandes exposiciones de Frida Carlos, de Frida y después Diego, que antes en los años 20 eran Diego y Frida. Tengo la impresión de que la tridomanía, como se le conoce en el mundo, tiene que ver con la causa de la mujer, se encuentra una identidad muy fuerte en Frida como representante de una mujer adolorida, de una mujer víctima de muchas circunstancias y aquí quiero compartir una anécdota, se está viendo un nuevo museo en Oslo, nos solicitaron apoyo para una exposición inaugural, de muy diversas maneras, la cultura mexicana, no hay un criterio homogéneo, no hay un criterio central, no hay una temática dominante, esto me parece muy interesante porque esta es la práctica de todos los días que tienen los embajadores, nosotros estamos aprendiendo mucho de esa parte. Otra cosa que comentaste que es importante es cómo vamos a estimular y cómo se estimula en el mundo a las comunidades de artistas y creadores, creo que esto se ha complicado muchísimo con la pandemia, si algo se ha colapsado es el mundo de la cultura, los teatros, el cine, porque todo absolutamente está enfocado a la crisis sanitaria. En algunos países han logrado crear fondos nacionales para proteger el tema cultural, el tema de las comunidades, no todos hemos podido acceder a una solución que se acerque más a los intereses de las comunidades de artistas y creadores, me parece que ahorita estamos con las grandes interrogantes de cómo le vamos a hacer, cómo vamos a estimular a nuestros artistas, es una de nuestras preocupaciones, porque si se trata de proyectar la cultura mexicana, pues tenemos que apoyar a los creadores, a los artífices de ella, no podemos andar por el mundo nada más con Frida y con Octavio Paz, con los nuevos escritores y a las nuevas Fridas, por decirlo así. Pero bueno, la pregunta, ¿qué consumen culturalmente los vietnamitas? Hiciste un fresco muy claro y atractivo de qué consumen los alemanes, los franceses, bueno, los americanos, pues ahí, los americanos consumen a Leonardo y Caprio, hay una industria cultural ahí en torno de Hollywood, es como distinto. Pero en Vietnam, ¿qué pasa? ¿Qué piden? ¿Qué es lo que más les interesa en general? Fíjate que es muy interesante porque hay muchos estratos. La primera aproximación que uno tiene cuando llega a Vietnam, y eso coincido totalmente con lo que comentabas al principio. Nuestra generación piensa en Vietnam y piensa en la guerra de Vietnam, piensa en las propuestas contra la guerra de Vietnam y llegas aquí y la guerra no es algo que esté presente hoy en Vietnam. Pero la primera impresión que te da es de una sociedad monolítica donde todos piensan igual y donde todos son es muy igualitario y te da una sensación de muy cohesionada y muy monolítica. Me he tardado, me he tardado, pero por fin al cabo de cierto tiempo te das cuenta que no es tal y que tienes distintos estratos. Las primeras diferencias son entre generaciones. La generación digamos que nació y pasó su juventud durante la guerra gente mi generación la nuestra durante su guerra con los Estados Unidos aquí la guerra de Vietnam se llama la guerra americana por supuesto. es gente que tuvo muy poquita exposición a culturas extranjeras y que mantiene una relación muy fuerte con la tierra con la identidad y con la tradición. Entonces diría yo que una de las vertientes de cómo consumen y cómo consumen y cómo asumen la cultura es a partir de la tradición es decir para ellos es para ellos para algunos es cultura copiar exactamente igual una pintura clásica sobre seda del siglo 19 siglo 18 los periodos de la cultura es pura repetición es la tradición y la repetición de la tradición junto a esto empiezas a tener una generaciones más jóvenes que cada vez están más expuestas al fenómeno cultural internacional y consumen cultura a través de internet a través de facebook a través de redes sociales tienen muchísimo más acceso sin necesidad de salir de su casa y sin necesidad de salir de su país y entonces ya tienen una visión muchísimo más amplia y muchísimo más similar a la visión occidental que tenemos de la cultura luego yo diría también que hay algunas cosas que nos algunas maneras de pensar y de aproximarse a la cultura que van a ser que que van a correr en líneas no necesariamente paralelas pero en líneas separadas que no necesariamente van a llegar a cruzarse nunca hay un poco el fenómeno hay una idea de cultura que es la que se promueve digamos de manera oficial y hay el otro versante que es el que viene digamos de conjuntos de creadores que simplemente hacen lo suyo y no se meten no van a criticar no van a conflictuar pero no no siguen ninguno de estos cánones oficiales y luego bueno en Asia en esta en Vietnam en particular no es el caso de otros países del sudeste asiático pero en Vietnam todavía hay una 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 idiosincrasia y una manera de vivir y de pensar y de relacionarse ligada al confucianismo y el confucianismo este es lo que ordena la sociedad en general y el pensamiento del individuo en lo individual este el respeto a la jerarquía el respeto a los mayores los valores de la familia los valores de la comunidad hay que hay que digamos tomar todo esto en consideración para 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 asumir lo que a veces este a nosotros nos parece un poquito cosas que ellos llaman un evento cultural y y y eso tal vez para nosotros si nos lo presentaran como evento cultural en méxico no sería asumido como tal sino sería asumido pues más bien como una fiesta o como una verbena o como una cosa es no cultural con C mayúscula y tampoco cultural a manera de rural porque ya está muy reciclado por ahí hay un pequeño video que les voy a compartir sobre como por ejemplo la danza la danza es muy importante en el sudeste asiático pero la danza tiene cánones muy estrictos de los cuales no no se puede salir ni el bailarín ni el coreógrafo tiene que ser como dice este las 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 reglas como dice la tradición entonces todo esto se entremezcla les gusta el el vietnamita lee lee mucho eh eh algunas generaciones se animan más que otras la gente digamos de más de 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 cuarenta años eh por ejemplo le da mucho miedo eh no entender entonces eh leen yo he hecho la prueba con con gente que habla español y que les presto un libro este un libro mexicano para que lo lean y me dicen es que no le entiendo sé que hablo español pero al lenguaje que se yo este a a a a a un lenguaje de la literatura mexicana de la novela mexicana o de la narrativa mexicana eh actual simplemente no entienden el lenguaje entonces eh hay que ir con con mucho tiento ¿con qué libro que nuestros autores o los autores en español la condición misma de la lengua española ¿cuál es? eh mira en en la India acabamos de 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 recibir el dato el instituto Cervantes recibe la mayor cantidad de solicitudes de cursos en español la mayor la masa mayor de estudiantes eh del español en el extranjero está en la India uno pensaría que no trata Cervantes está por todas partes eh pero aquí en el sudeste asiático particularmente empiezan ¿cuál es la condición que guarda el español? bueno porque andamos muy cerca de Filipinas eh ¿qué habría que hacer? ¿en qué idioma tendríamos que llevar la literatura mexicana? si queremos que se nos conozca por Rulfo por Paz por Rosario Castellanos por eh Carlos Fuentes en fin por este Fernanda Melchor una de las grandes novelistas recientes en fin ¿qué habría que hacer? ¿cómo está el español ahí? hay interés eh hay un interés manifiesto amplio en Europa el resto lo vemos recientemente en la República Checa están muy interesados en el español y en la cultura mexicana a través de la literatura ¿qué pasa en diez años? hay interés hay interés por el español hay interés por el español hay un hay una cuestión pues muy muy básica Enrique yo he aprendido otros idiomas en la vida y llegué aquí me puse a estudiar vietnamita y al cabo de seis meses me di cuenta que era para mí imposible a mi edad yo ya no escucho los tonos por ejemplo entonces así como para nosotros es muy difícil aprender vietnamita para un vietnamita es sumamente difícil el español la gramática el vietnamita es una lengua que no se que no no se conjuga es decir el verbo se dice al infinitivo y luego según el contexto se entiende quién cuándo y cómo entonces es una es una lengua muy muy difícil para ellos hay un hay hay interés por el español hay un gusto enorme por América Latina en general a veces así como mencionábamos respecto a África que para para mucha gente África es un continente y en realidad sabemos que son 54 países muy distintos ellos un poco así América Latina nos ven como un bloque un bloque que habla español es verdad que nosotros tenemos una comunidad de lengua enorme y esto lo están apreciando cada vez más pero si tenemos que explorar más esquemas conjuntos con otros latinoamericanos y con España a través del Instituto Cervantes que finalmente es el es el el único presente aquí para para incentivar más el estudio del español e inclusive lo es un tema que hemos practicado con algunos embajadores latinoamericanos incentivar el estudio del español a nivel de la escuela primaria no dejarlo para la para la para para la a la universidad es ya un poco tarde en 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 la vida del individuo para llegar a ese idioma dicho lo cual si hay un enorme interés hay un aula Cervantes que es una pequeña célula del Instituto Cervantes que depende del Instituto Cervantes de Manila y que apoya sobre todo a las universidades que enseñan y que tienen estudios de lengua española nosotros estamos te comento por arrancar en enero presentaremos el programa en diciembre un instituto digital César Chávez para el español en Norteamérica que anunció el canciller el pasado 3 de agosto que es un instituto dedicado a la divulgación de la lengua española desde la perspectiva de México y de las lenguas originarias de México dentro del instituto se llama Nuestras Lenguas que incluye el español de México pero no es restrictivo de Norteamérica nosotros vamos a hacer como primer el primer ensayo importante en Estados Unidos en las comunidades que ahí hay mayor urgencia por asistir y reposar y consolidar el orgullo en primer lugar de ser mexicano el orgullo de hablar español que justamente vamos a realizar a través de campañas con las familias y con los niños para como una manera de oponernos al supremacismo lingüístico que está muy presente en las comunidades en Estados Unidos pero de ahí nosotros también vamos a proponer a compartir muchos de los programas que vamos a instalar en el instituto por ejemplo el tema del español queremos compartirlo y llevarlo a otras regiones el colegio de México está preparando un catálogo muy amplio de productos que tienen que ver con el productos editoriales de audiovisual que tienen que ver con el español que puede ser muy interesante quizá con observantes y con tus embajadores latinoamericanos ahí hacer un programa de estímulo al español y a la cultura creada que está a partir del español se me ocurre porque esa es una llave es una puerta de entrada probablemente con siglos de cine logremos un acercamiento pero no es tan continuado y tan contundente probablemente con la gastronomía hagamos algo pero nada como un trabajo persistente permanente que tiene que ver con México me parece que por lo menos tenemos una lucecita para para entender por dónde es que podemos llegar a este país tan tedioso al final porque tú lo planteas como un principio monolítico ya después viene la complejidad vienen los estratos y la parte étnica cómo está cuál es la composición étnica en Vietnam hay étnias preponderantes en términos de de las lenguas cómo se comportan porque finalmente una cultura es su composición étnica también sí absolutamente mira por la por la misma característica digamos por la por la misma historia del país hay una etnia que es absolutamente mayoritaria oficialmente alrededor de de noventa por ciento que se llama la etnia quim y y está en todo el territorio básicamente porque por los mismos movimientos de población que se dieron sobre todo cuando el país estaba dividido en dos y que se permitió a un montón de gente de pasar del norte al sur es es la los quim están en todas partes pero hay hay importantes y la y la lengua de los quim que es la lengua viet el vietnamita y las llamadas minorías étnicas aquí así se llama al pues son como como 20 o 25 minorías que suelen estar viviendo en condiciones de mayor vulnerabilidad que tú quieres en medio rural más que en medio urbano y que muchas veces una parte de su de 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 su aislamiento y de su vulnerabilidad viene del hecho precisamente que no dominan y no manejan la lengua nacional una situación que en México también hemos conocido con nuestras comunidades indígenas que al no tener un dominio absoluto del español ya entra ya entran con una con desventaja tanto en el mundo en tanto en el en el mundo escolar y educativo como después en el en el mundo laboral entonces es 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 muy interesante y lo que es más interesante Enrique es que nosotros seguimos con yo yo siempre digo pocas veces he conocido algo tan distinto de lo nuestro de 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 México pero luego cuando te vas acercando más es cuando cuando ves las cosas de lejos las ves de una manera y cuando las ves de cerca las ves de otra o te pones los anteojos este somos tan distintos y al mismo tiempo tenemos tantos rasgos en común yo veo tengo por ejemplo este en la embajada en la residencia en recepciones este bordados mexicanos bordados de Oaxaca este o indumentaria tradicional nuestra y y la la presento la enseño la trato de mostrar de lucirla y la gente me dice pero es que esto es vietnamita y de verdad un bordado de las etnias del norte de Vietnam de y y y de y de chiapas son increíblemente parecidos entonces tenemos esta esta profunda humanidad y creatividad en común a pesar de las otras barreras de la historia de la geografía del idioma pero hay a la base todo esto que nos permite un entendimiento por lo menos y eso es la parte pues más agradable y más interesante y más este prodigiosa de 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 un lugar como Vietnam de acuerdo bueno pues casi se cumple nuestra hora de conversación tan interesante tan sugerente nuestra embajadora en Vietnam Sara Valdez Holano tiene la formación sociológica y yo creo que eso le permite en primer lugar hacer una fotografía de la composición de las distintas composiciones que admite un país y una cultura quisiera por último preguntarte algo bueno que se impone nosotros México y Vietnam tienen estas características son mundos finalmente al final muy distantes leyendo algún texto sobre la historia de la intervención en México la intervención francesa encontré que al mismo tiempo que Napoleón III nos invadía en 64 un poco antes para equilibrar sus fuerzas con los americanos ese fue el sentido de la invasión estaba también invadiendo Indochina y la guerra de la colonización de Indochina que da en el segundo imperio francés que es Napoleón casi es de lo que más podemos compartir que es la historia los franceses al mismo tiempo que ellos estaban atoxigando a los vietnamitas indochina estaban también en México tú comentabas algo no resisto preguntarte pero porque en primer lugar porque eres socióloga de alta formación ideológicamente ya lo sugeriste aquí la arquitectura de unidad digamos de la sociedad de la humanidad es el confucianismo es este una experiencia mística histórica que ha sentido y cuerpo a una comunidad vietnam estaba dividido como lo mencionaste en el norte y en el sur y esa frontera se abate cuando finalmente la guerra entre comunistas los comunistas eran del norte y pues los comunistas que estaban finalmente se abate de la frontera y quedan atrás pues estas viejas traducciones asiáticas de la lucha occidental por el poder también la guerra fría ¿qué pasa con las civilizaciones políticas con las civilizaciones políticas con las ¿cómo opera la vida política entendiendo la cultura política ¿cómo opera la cultura la vida política en México ya sabemos cómo opera o cómo no opera incluso aquí al final seguimos teniendo un sistema de partidos que trata de la propuesta por el poder son sistemas que con el tiempo se han ido desafiando y requiriendo reformas permanentes pero me queda claro que el confucianismo le da unidad y estructura a la sociedad de la misma eso parece a nosotros extraño porque no tenemos una experiencia parecida finalmente alguien podría decir pues esa es la virgen de Guadalupe la que nos da la identidad nacional en un cierto sentido muy simbólico sí pero pero no con la contundencia como aparece y como lo sugiere en Vietnam ¿cuál es el estado ideológico que puede percibirse en la sociedad un poquito más allá del confucianismo ¿cómo respira ideológica políticamente la sociedad vietnamita? ¿cuáles son las ideas preponderantes? sí bueno no debemos olvidar que la constitución vietnamita actual es una una constitución donde hay un partido único aquí hay un solo partido y que es el partido comunista de Vietnam y por supuesto la vida política administrativa y el gobierno se estructura en torno a la tradición marxista leninista en Vietnam interpretada sobre todo por el pensamiento del presidente Ho Chi Minh es una figura crucial central omnipresente en 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 la esfera política su pensamiento se estudia es obligatorio en la escuela y todas digamos la los proyectos políticos e ideológicos se sustentan al ser presentados se sustentan en el en el pensamiento de Ho Chi Minh lo cual lo hace pues muy muy interesante hay una cosa que mencionabas y que también es un rasgo muy común con muy 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 similar a lo que tenemos en México este país también ha sufrido diversas invasiones extranjeras a lo largo de su historia y estuvo dominado culturalmente y también políticamente por el imperio del centro por China durante casi mil años después fue después independiente también durante muchos años y luego viene la 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 presencia de Francia primero como un protectorado en Indochina y y bueno la historia ya más reciente de Vietnam que conoces muy bien la lucha por la independencia encabezada y cuya figura emblemática es presidente Ho Chi Minh y después bueno la lucha por la unificación y la intervención de los Estados Unidos entonces al igual esos son esos rasgos en común que tenemos con ellos la sociedad y la y la identidad se define como una como una lucha permanente por la independencia y y y contra la dominación de una potencia extranjera y debo decir esto es algo que me han comentado algunos amigos vietnamitas que es muy interesante desde chiquitos en la escuela a ellos los educan con la con la idea de que ellos pueden y ellos han podido a lo largo de milenios liberarse de estas fuerzas invasoras entonces son un pueblo muy fuerte muy orgulloso muy orgulloso de de su identidad esto les da gran identidad y claro muy orgullosos de sí mismo entonces muy 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 patriótico eso es muy bonito es de verdad muy conmovedor una cosa que también quería agregar enrique porque creo que es importante y se me había pasado es que estamos justamente este año con todas las dificultades del coronavirus México está celebrando el 45 aniversario de relaciones con Vietnam y este y la historia común de estos 45 años tiene un balance muy positivo el el vietnamita que conoció en los años 70 y el final de la guerra es muy consciente de la gran ayuda que aportó México y el apoyo que tuvieron de México para 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 la independencia y para la construcción de este país prácticamente desde cero después de una gran devastación entonces es una nota optimista en 75 si hay una el instituto matías romero publicó un cuaderno conmemorativo entiendo que no lo han podido imprimir pero ya existe la versión digital y en este cuaderno se está el testimonio del bueno está primero que nada el testimonio del primer embajador de México acreditado entre vietnam que fue el embajador eugenio anguiano mientras era embajador en china era embajador concurrente en vietnam y que tuvo un papel pues muy muy interesante y el embajador muy engan que era un joven diplomático que acompañó al viceministro de vietnam a méxico para establecer relaciones diplomáticas entonces cuenta toda la historia de cómo se establecieron las relaciones diplomáticas está muy muy bonito de verdad y es justamente en conmemoración de esto para despedirnos ahora en qué idioma hablas con los vietnamitas digo mira he aprendido algunas palabras de cortesía entonces sé decir frasecitas o palabritas o cositas amables tratando de atinarle bien al tono porque el problema es que puedes tener muy buenas intenciones y en vez de decir algo educado diplomático y bien intencionado puedes estar insultando a tu interlocutor porque no le atinaste si el tono era grave agudo o circunflejo pero básicamente en inglés la lengua que más común con la gran mayoría es en inglés y luego pues necesitamos siempre de nuestros intérpretes tenemos intérpretes excelentes en la embajada y cualquier reunión o cualquier encuentro ya que implique un poco darse a entender con más precisión recurrimos a a a un intérprete de acuerdo pues querida Sara embajadora de la república de México le agradecemos mucho tus conceptos de prestancia de verdad nos da muchísimo gusto creo que esta entrevista va a aportar muchísimo conocimiento a todos los que tengan contacto con ella porque nos has descubierto has comenzado a abrir un telón de un mundo que nos es nos sigue siendo muy ajeno y creo que debemos conocer te agradecemos muchísimo estas palabras y muchísimas gracias a todos nos despedimos el día de hoy justamente jueves 8 a las 20 horas vamos a estar ya transmitiendo por diplomacia cultural punto mx la entrevista muchísimas gracias y buenas noches tenemos 12 horas de diferencia entonces son las 9 de la noche para ti muchísimas gracias gracias a ti doctor márquez muchísimas gracias por esta conversación y esta oportunidad gracias 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 gracias